Bienvenidos al canal y estamos aquí de vuelta con un vídeo que me hace mucha ilusión porque ya ha llegado la colaboración de Star Wars con Fortnite, otra más, en la cual se han añadido cosas que os voy a enseñar, todo el contenido que ha llegado, skins, vamos a entrar un momento al modo de Lego a ver si salta alguna cinemática de lo que tiene que venir, se supone que a lo mejor, no sé, no ha entrado al modo de Lego, no sé qué va a pasar, si va a haber alguna cinemática o algo, pero vamos a ver el contenido que ha llegado tanto en skins, en misiones y demás, yo ya me he comprado una skin que estaréis viendo aquí, vamos a la tienda, la del Death Trooper, aquí está con su versión de Lego que está impresionante por 1500 pavos, me parece una de las mejores skins vamos, creo que tiene más detalle, evidentemente que los clones de la 501 y 212 y todo esto, pero creo que tiene más detalle que los demás, ¿no? porque tienen ahí la hombrera y demás y todo esto y la verdad es que está muy bien y su versión de Lego increíble también luego, más cosas que han llegado, aquí tenemos C3PO en forma de mochila que está en la mochila de Chewbacca y es una lástima que no se pueda utilizar la pata de C3PO como pico que habría sido interesante y divertido por 500 pavos luego tenemos a Luke C. Walker con un pack, un bundle que te viene Luke con su versión de Lego la mochila de Yoda que la verdad es que hace gracia o sea, en un principio cuando lo vi en la imagen digo, si no se mueve va a ser un poco meh pero se mueve, se mueve, está guay, está guay y tenemos el bastón de Yoda todo este bundle por 1800 pavos luego tenemos la versión solo en la skin que te viene solo en la skin y ya está por 1200 y también tenemos la mochila de Yoda por 1000 pavos por separado abajo tenemos un gesto súper divertidísimo con el AT-AT en la cual pues vemos que está ahí montado muy gracioso por 500 pavos luego tenemos el lote de Lando Carlisen que te viene pues Lando Carlisen que se ve increíble también con su versión de Lego la mochila que si la hubieran puesto como paraguas tampoco habría pasado nada tenemos su vibro hacha por 1800 pavos todo este bundle luego 1500 solo y luego el vibro hacha por 800 y aquí viene lo interesante vamos a el coche el coche hay una cosa bastante interesante y es que podemos ponerle los colores tanto del Mandaloriano el Vescar podemos ponerle el de Boba Fett el de Boca tan personaje que no ha llegado a Fortnite luego tenemos a la armera que tampoco ha llegado a Fortnite y a Sabine Ren que tampoco ha llegado a Fortnite lo que quiere decir están ya hechos las imágenes de los personajes lo que quiere decir es que muy dentro de poco estos personajes van a llegar igual que las ruedas que también las han metido las ruedas de Boa Fett Boca tan y demás y es una cosa bastante interesante que ya tengan prehecho las imágenes de los personajes pero todavía no están Boa Fett sí que está y el Mandaloriano también el coche hay que decir que está muy guay me gusta mucho con ese color de Vescar y lo tenemos por un precio desorbitado a todas luces a todas luces 2800 pavos es una locura y luego ya pues este bundle de Han Solo pero esto ya estaba en Fortnite ahora tenemos el bundle de la música de la cantina que me parece muy original que ahí han hecho lo de los Ewoks en forma de batería la verdad es que me hace mucha gracia y también tenemos el K-Tar de Nalarkon que la verdad es que está bien y luego tenemos la música de la cantina que no tengo puesto lo del copyright seguramente no sonará pero ahí está la música de la cantina seguramente vayan añadiendo más canciones de Star Wars a esto y todo esto lo tenéis por 1200 pavos ahora bien que más cosas presets de Lego cosas como estas por 500 pavos tienes aquí para montarte tus cositas en tu mundo de Lego tenemos aquí una cama decoración de Tatooine decoración de Tatooine tenemos aquí cocina imperial me hace mucha gracia tenemos aquí dormitorio imperial muchos sets de Lego por 300 700 no ya gana mil pavos ahora bien comprar todo lo de Star Wars de esta colaboración te va a salir a un precio de 12.000 pavos en total es desorbitado a todas loces ahora que más cosas misiones misiones vas a poder conseguir lo que estáis viendo ahí haciendo unas misiones totalmente gratis no sé si se pueden ver todas bueno aquí tenemos la mochila del Death Trooper que se va a poder conseguir gratis tenemos lo que es la guitarra esa el banjo ese unos presets de Lego que puedes tener como una cama y un asiento y las ruedas de la carrera de vainas y todo eso se consigue gratis que más si nos vamos al modo de por cierto me voy a poner la skin vamos a ponernos la skin ahí está el Death Trooper y yo ya me he comprado el pase de Lego el pase de Lego que si hay un pase en el cual te dan más sets para construir tu especie de cantina o sea son presets de Lego que vas a tener que ir consiguiendo mediante misiones que las tenemos aquí recibe los macro binoculares de la capitana rebelde construye una mesa de trabajo rebelde habla con Graf el wiki ranchero rebelde elimina agentes imperiales equipa una espada láser todo esto hay que completarla nos dan esos puntitos que están en la derecha y se consigue una vez compras este pack que yo lo tengo ya comprado te dan directamente a Chewbacca directamente no tienes que hacer nada o sea tú lo compras y sí o sí aunque no consigas las cosas de aquí abajo de los precios de Lego Chewbacca lo tienes esto está muy bien y espero que lo sigan manteniendo porque a lo mejor hay cosas que no me apetece conseguir y que lo voy a hacer pero hay muchas veces que hacen colaboraciones con cosas que no me interesan y a lo mejor para conseguir la skin pues tarda mucho tiempo pues aquí está y aquí tenemos a Chewbacca en versión Lego pero os lo voy a enseñar en versión normal que la versión normal es aquí ya hay que entrar en el modo cero construcción aquí ya que por cierto aquí veis todos los personajes que tengo comprado de Star Wars y aquí tenemos a Chewbacca que la verdad es que está increíble también por cierto han metido o se supone que han metido la ballesta de Chewbacca así que estará en el juego y como veis ya tengo a los dos tengo a Krasanta y a Chewbacca también tengo a Han Solo tengo a Leia tengo a Luke no sé si comprarme a Luke porque ya tengo a Luke si ve que es verdad que me interesa mucho el tema del traje de entrenamiento pero no sé no sé si cómpramelo más en adelante tengo también a Batman a los clones al final voy a hacer una colección de Star Wars aquí y demás lo que es raro que no hayan metido naves ¿no? o sea no han metido es verdad siendo que meten tanto naves y demás y yo los tengo por aquí mira aquí tengo el aco milenario el inquistado el inquistado el inquistado Jedi la caña de Holanda el rey soy crey del mandroleano y la verdad es que está increíble ahora vamos a entrar al modo de Lego al modo de Lego a ver modo de Lego vamos a entrar creación libre el de supervivencia era ¿no? vamos a ver si nos entra si entramos y vemos una una cinemática o algo algo de la historia porque parece que hay como una mini historia ¿no? así que nada vamos a ver qué tal conectando y así os enseño un poquito mi casa que la verdad es que no está muy allá pero bueno lleva su tiempo hacer la casa y una vez entramos aquí y a ver qué nos dicen pues ya dejamos el vídeo de todo el contenido de Star Wars así que vamos eso sí tarda mucho en entrar bueno espérate que ahora estoy en un vale por alguna razón tengo un lag impresionante bueno aquí veis mi casita con mi tronito aquí está y mis cofres y demás y pues tengo a gente amigos míos por ahí con sus casas que tengo la mía estaba construyendo un pasillo y demás pero por lo que veo no te salta Cinemark a no ser que sea eso ¿qué es eso? aquí hay algo pues que han puesto algo que yo no sé a que ahora puedes apagar ah amigo vale vale a ver misiones recibe los micro bicon joder macro bicon binoculares no sé pronunciar eso macho vale pues parece que no hay cinemática así que lo vamos a dejar por aquí y luego ya si veo que hay algo pues lo subiré al canal así que nada vamos a dejarlo por aquí también se va a poder construir los sabres bueno no sé si construir sino conseguir los sabres láser en este modo así que nada espero que os haya gustado suscribiros al canal si no estáis nada más adiós